Música Señores, quiero hablarles de un caso. Voy a hablarles del caso de una joven. Ella grabó un video y se ha colocado en las redes sociales. Eso suele ocurrir. Que los casos, bueno, pues tienen una difusión pública masiva cuando llegan a las redes sociales. He tenido la posibilidad de conversar con esta joven la mañana de hoy. De hecho, primero tenía la idea de hacer una entrevista aquí. Pero analizando el caso y conversando con gente que comprende todo el tema de la violencia, he decidido no exponerla más. Yo creo que con el testimonio que ella va a decir es suficiente y con lo que le pueda aportar de esa conversación que he sostenido con ella, en la medida de lo posible, hasta donde los datos estén, porque esta es una muchacha de 20 años de edad que está en una situación de riesgo. Cada vez que voy a compartir estos temas me pregunto si es lo correcto. Me mandaba una periodista por estos días una declaración de una antropóloga argentina que dice que los feminicidios en América Latina, uno de los principales escollos, digamos, de los obstáculos para superarlo es el rol que juegan los medios de comunicación. Según esta, yo no lo he leído completo porque es un amplio documento y pretendo hacerlo el fin de semana, pero lo vi con cierta preocupación. Dice esta antropóloga que está considerada una de las personas que mejor maneja el tema en América Latina y de hecho el diario argentino que la entrevistaba sí lo suministraba. Dice que a veces estos tipos de temas la gente llega a verlo como si fuera un espectáculo que se presentan en la televisión o se presentan en las redes sociales y que la verdad es que es como aquello que tú asistes a ver cuando tú vas al cine y te sientas y miras, no haces nada, solo miras. Eso es un espectáculo, eso es lo que define, o sea, tú eres un espectador de eso que está ocurriendo. Puede ser una comedia, una tragedia, una desgracia o una alegría, una aventura, pero vas y lo miras en la televisión como el que mira una cosa, una película, eso no tiene que ver conmigo y mucha gente piensa eso no tiene que ver conmigo y yo a veces me pregunto por qué los feminicidios, por ejemplo, encontramos que se repiten los mismos argumentos. Tú entrevistas a una madre y la madre hace sí, sí, demás, y dice yo no sabía que él iba a hacer eso, yo no pensé que él iba a ser capaz. Entrevistas a cuatro hombres de la familia, que son hombres fuertes, y vino un guanajo y le mató a la hija o a la sobrina y tú dices, y ustedes, no, nosotros sabíamos que, pero nunca pensamos que iba a ser capaz de cometer ese acto, y así, y tú dices, y cómo es que lo vive una familia, lo vive otra, lo vive otra y se repite. Entonces pareciera que comunicar la manera en que ocurren las cosas no nos está ayudando, que no hay una actitud de, y recuerden que hablábamos de eso, de esta sociedad frente al tema de la violencia. Para encontrar hombres en nuestras familias que se paren de frente a la violencia, tienen que ser hombres que entiendan que ese no es el modo de vivir, que entiendan que sus hijas nunca deben ser golpeadas, y se lo digo a los hombres jóvenes de este país, sobre todo, porque hay viejos que ya no tienen arreglo, pero los hombres jóvenes aquí, ese no es el modo de vivir, y son, sobre todo, para esto, para contravenir lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana, necesitamos contar necesariamente con los hombres, y con las mujeres, por supuesto, las mujeres que son víctimas, las que no son víctimas, pero también con los hombres y con el empeño de las autoridades en fomentar una nueva cultura, una cultura menos violenta, y es verdad que la violencia lo atraviesa todo, nosotros lo vemos, lo vemos en las calles, alguien va, y es como si el mundo se le estuviera acabando, comiéndose con un vehículo, no quiere dejar pasar a nadie, y hay gente que saca un arma para, como si tuviese una rabia dentro, que ahora mismo le acabó de pasar un ataque inspectado dentro de sí, y no tiene tranquilidad, no tiene paz, un vecino que se mata con otro por un parqueo, una comida que usted sirve en una oficina, y usted pone una fila, y los hombres fuertes van delante, y se olvidan de las mujeres que están, de las ancianas, se olvidan de los niños, se sirven su comida, se cogen todo el plato y se olvidan, eso expresa un modo de vivir, entonces ese, eso, el tránsito, la manera en que hacemos las cosas que compartimos, llegar a un estado más civilizado, de decir, somos personas, no puedo seguir, tú sigues, yo sigo, y somos felices, porque vive mucha gente en el mundo, imagínense tanta gente que hay en la humanidad, probablemente, tú dices, bueno, quién sabe, encontrarás otra persona, vas a vivir, pero uno nunca se le puede meter en la cabeza que terminar una relación, signifique un riesgo para una mujer o para el hombre, pero en este caso sucede que es a las mujeres que le pasan, porque siempre hay unos por ahí, no, no son feminicidios, pero es a las mujeres que le pasan, que una mujer si se divorcia es como si es un estado de guerra, si dice que ya se acaba es como que entró a la guerra, porque no, porque fue que él compró eso, eso fue comprado, como si fuera un pacto con el diablo, porque yo escuchaba eso de niña que decía, no, los pactos con el diablo no se desbaratan, pero todos se desbaratan la vida, usted hace un matrimonio y después un divorcio, para eso existe la ley, y todo, y recomienza, y bueno, sufre unos días, pero lo supera, pero no tiene dentro de sí ese pique y esa angustia, entonces se sufre mucho, y lamentablemente muchas de nuestras familias, incluso carentes de recursos algunas veces, sufren extrema violencia, y las mujeres, entre más pobres son, más riesgos tienen, yo quiero presentarle ese video de esa joven, por ejemplo, que se ha hecho viral en las últimas horas, a quien decidí mejor no entrevistar, porque si vengo y le siento aquí otra vez, vamos a empezar a preguntarle lo mismo, y ella va a contar un niño otra vez, qué fue lo que le pasó, cómo fue, y a fin de cuentas no le vamos a ayudar nosotros, aquí está sonando eso, y vamos a poner lo que ella dijo, y vamos a apelar a las autoridades dominicanas, que me han manifestado estar en la mejor condición de asistirla, y esa es una garantía, y bueno, ponerlo para que se sepa que esto ocurre, y para saludar sobre todo la valentía de esta chica, que tiene 20 años de edad, a los 20 años tú estás comenzando a vivir, a los 20 años a veces tienes un novio comenzando, estás ilusionada, enamorada, o terminaste con un noviecito, pero no hay problema, pero esta muchacha a los 20 años lleva serias cicatrices de la violencia que ha padecido. Hola, mi nombre es Génesis Florentino, tengo 20 años de edad, y esta es mi historia. Hace tres años decido concluir con una relación bastante tóxica, en la cual me vi violentada, donde practicaron conmigo violencia psicológica, física y verbal. Hace tres años vengo acarriando con la misma situación, de amenazas, de golpes, de intranquilidad. Hace dos años decido romper con esto, y voy a las autoridades porque ya no aguantaba más, ya no aguantaba otra amenaza, ya no aguantaba todo lo que ponía en las redes, manchando mi nombre. En el 2017, me sacó un cuchillo, a lo cual ya no quería verme envuelta en eso, no quería verme en una caja, en un ataúd, a la cual yo acudí a las autoridades, donde tuve que esperar tres semanas, casi un mes, esperando una orden de arresto, en la cual no se me entregaba, sino era con un policía, un policía que se suponía que ellos mismos tenían que suministrarme, y nunca se me suministró. por mis propios méritos, encuentro al chico, y lo llevo a la fiscalía, en la fiscalía, determinan que, solo le darían tres meses de medida de coerción, cada audiencia, era una semana más, de tres meses pasaron a seis meses, de seis meses a ocho, y de ocho, a un año, al año es liberado, noviembre del 2018, sin mi consentimiento, sin mi aprobación, este desde la cárcel, la victoria, aún seguía insistiendo, aún seguía amenazando, aún seguía difamándome, simplemente me decía, todo puede cambiar, si tú vuelves conmigo, si volvía con él, era mi perdición, creo que ahora mismo, no estaría contando esto, hoy en día, me siento totalmente insegura, hoy en día, no tengo tranquilidad, hoy en día, no concilio el sueño, hoy en día, no puedo salir a las calles, tengo una semana, prácticamente encerrada, tengo una semana, que no sé lo que es dormir, y hoy ya no aguanto más, hoy dos de octubre, ya no aguanto más, no aguanto, la insuficiente, precariedad, del sistema, de mi país, donde a diario, se ven, múltiples asesinatos, y todos son mujeres, yo no quiero ser, yo no quiero ser una más, yo quiero vivir, yo quiero, tener una familia, yo quiero andar por las calles, como todo el mundo, sin miedo, con tranquilidad, de que no me vaya a pasar nada, llevo tres años, en la misma situación, aguantando, sonriendo, pero no es lo mismo sonreír, que ser feliz, no es lo mismo ocultar, el dolor, por no dar, no dar tantas explicaciones, su nombre es Cristian Alexander Fernández, radica, en el sector, Los Mameyes, Santo Domingo Este, yo vivo en el, en Santa Isabelita, bastante cerca de él, específicamente, tres calles, tres calles, que un día, puede ser, el encuentro con mi muerte, tres calles, que no se han tomado, en cuenta, para que yo no sea, una más, estoy cansada, de las amenazas, recurrentes, de esta persona, estoy harta, de ver como, la policía, no resuelve nada, y estoy harta, de vivir intranquila, tengo tres años, en la universidad, en la cual, no he tenido tranquilidad, no recuerdo, el primer mes, no recuerdo, el primer semestre, en el cual, yo haya ido, a la universidad, tranquila, en la cual, yo haya tomado, todas mis materias, y las haya aprobado, y me resulta, tan penoso, que el estado, no haga algo, no pare, con, con todos los feminicidios, que están pasando, yo sé, que no es mi único caso, el que existe, hay muchos casos, allá afuera, y mujeres, que se quedan calladas, y por eso, las matan, yo no quiero, que me maten, yo no quiero, que, en las noticias, salga Génesis, en un ataúd, yo quiero vivir, porque soy un ente, productivo, para la sociedad, porque quiero, tener una familia, porque quiero ser, alguien, en la vida, y yo quiero, que mi voz se escuche, yo quiero, dejar de sufrir, yo quiero, dejar de aparentar, y verdaderamente, ser feliz, ser tranquila, y ser nuevamente, Génesis, solamente pido eso, tranquilidad, no pido dinero, no pido nada, tranquilidad, y ser febles, la cosa como es, tuve la oportunidad, de conversar con Génesis, en el día de hoy, sentarme, les dije, que inicialmente, pensaba, realizarle una entrevista, pero, desistí, luego de conversar, con alguna de las personas, que incluso, le han dado asistencia, en términos psicológicos, a ella, y que, no es, una vía idónea, no recomiendan, sobre todo, porque va otra vez, a volver, y, y creo que, que todo está expresado, Génesis es una chica, que tiene 20 años, es estudiante universitaria, comenzó su relación, cuando tenía poquito más, de 16 años, con un joven, de 19 años, quiere decir, que es joven, él 19, ella poco más, de 16, es hija única, es la única hija, que tienen, o que tiene su madre, y es estudiante universitaria, y actualmente, está encerrada, tiene mucho miedo, es una situación, de terror, ella cumple años, el día 15 de este mes, y dice, que le puso fecha a su muerte, que era el día 15, en este audio, que ustedes van a escuchar, es bastante, bastante, digamos, agresivo, y ella lo difundió, en su cuenta, hace poco, eso está viral, en las redes sociales, todo el mundo, que está en Twitter, y demás, y yo, agradezco a la gente, que me dio mención, porque, cuando ella lo subió, comenzaron a, a poner mi nombre, para que lo viera, y entonces, le escribí, y ella me respondió, y después, ya la vi, vamos a, a escuchar, lo que, ella publicó, que es una amenaza, y que está, editado, bien, mira lo que vamos a hacer, oye, escuchame, no voy a hablar, más ya de eso, no te voy a hablar, si te veo por aquí, te encuentras puñalada, si te veo por aquí, te encuentras machetazos, no te oye, no te voy a pedir, maná, no te voy a pedir, maná, no voy a pedir, maná, no voy a decir tu papá, para mí, donde te veas, o donde tú me veas, tirame, que no, tenemos problemas, oíste, no quiero manar a un tío, Te lo dije Se cerró mi corazón No quiero más No quiero saber más de ti Ven Las cosas se hacen con la cabeza Ven que te lo estoy diciendo A ti ahora mismo Las cosas se hacen con la cabeza Que tú Lo que tú hiciste conmigo Fue que tú me vendiste Tú hiciste un acto de traición conmigo Y lo que tú me hiciste A mí tú me lo vas a pagar Pero Yo siempre estoy buscando Te estoy buscando el lado No, escúchame, escúchame Siempre te estoy buscando el lado Para que tú Me puedas ayudar en algo Y déjalo así Déjalo así Tú gánate Yo perdí como tú quieras O yo gané o tú perdiste Lo mismo todo Bien Donde yo te quiera que te vea Vamos a tener problemas Ven que te lo dije Cerré el corazón Cerré la mira contigo Si no quieres bloquearme Para que vayan con un conocimiento Que tú pasas mucho por aquí Y vamos a tener problemas Y yo siempre paro por allá afuera Para que tú vayas sabiendo Que lo que tú me hiciste a mí Porque tú me vendiste Oí Déjalo así Tú ganaste Yo perdí o yo gané Y tú perdiste Lo mismo todo En Infebles La cosa como es Gracias por ver el video